No soy lo que crees y si te dejas llevar No me hago responsable, si tu corazón no puede recuperar Tú eres el bien, yo soy el mal Y no se lo acostumbrar, nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Mi cuerpo es un arte, nadie lo toca, soy como la Mona Lisa Al que le permito se muere por tocar de prisa Solo ganas que mi piel eriza, no te enamores, en guerra no mueres Gente, si se avisa, hago que pesquen con mi cabello y sonrisa Sin querer le hago que gasto en los fondos de la visa La que puede, puede y yo puedo Baby, si me entrego, aprovechalo Todo es discreto Yo sé que tú me quieres todavía De ti yo no quiero saber De nuevo no te quiero ver Si quieres te puedes perder Que queda claro que yo te olvidé Todos tus besos los borré Los sentimientos los maté Si quieres olvídate Que yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me vas con otro espero que no te muerdas Que tu problema resuelva Y que queda claro que te superé Lo siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se murió Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya Y no te diste cuenta que tú me perdías Pensé que era real Te felicito por lo bien que tú fingías Yo sé que tú me quieres todavía Ahora por tu culpa no me enamoro Terminaste siendo igual que todos Yo sé que cuando yo me enamoro Yo sé que cuando yo me enamoro Yo sé que cuando yo me enamoro Yo sé o que te مس Smith Y yo sé que cuando yo me enamoro Yo sé que cuando yo me enamoro No, 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 no Te enamores de mí